hola que tal amigos de youtube soy sucesi y estamos aquí en un nuevo vídeo diario ya saben y les voy a traer un nuevo truco que encontré es el truco de sumergirnos bajo el agua y poder disparar sin morirnos y les voy a enseñar aquí estamos en el helipuerto claro que sí estamos en el helipuerto ya creo que ya todos lo conocen y pues bueno aquí les voy a enseñar el truco los requisitos es tener un auto de la calle un auto de la calle primero les recomiendo que traigan su coche uno de cuatro puertas mejor porque van a tener cuatro intentos con el coche 100% tienen que usar su coche si usan uno de la calle al momento de estar haciendo el truco se va a desaparecer y no va a funcionar y con su carro si va a funcionar porque aquí va a estar en ustedes entonces hay que abrir una puerta con el menú de interacción se puede abrir o simplemente abrirla a nosotros mismos entonces con el carro de la calle vamos a subirnos y despacio vamos a golpear la puerta creo que me pasé bueno entonces vamos a usar el menú de interacción en vehículos y la puerta vamos a usar la trasera izquierda entonces vamos a pegarle despacio se me fue también entonces vamos a otro intento más despacio vehículos vamos a puertas delantera derecha vamos a golpearla más despacio uno con esta ya la hicimos amigos con esta le hicimos vamos a sacar un arma esta es a la puerta vamos a usar como patineta la voy a hacer más en medio lo va a ser más en medio ok una vez que estemos en el medio nosotros al momento que esté en la tabla por aquí en la puerta nos vamos a subir inmediatamente porque se nos va a ir entonces vamos ahora sí suban se suban se claro que sí y aquí vamos en ese momento el coche el coche de la calle se ha desaparecido por eso era que tenemos que usar la puerta nuestro coche de nuestro carro y estamos aquí abajo como podemos ver ahí está la puerta nosotros estamos aquí abajo no se muevan yo no me he movido yo simplemente vamos a los disparos y salen a la calle se escuchan la gente está corriendo asustada lo que no pueden usar eso si no pueden usar bazooka bazooka se van a suicidar es un autosuicidio como podemos ver si un enemigo viene y nos ve pues obvio lo podemos disparar automáticamente la mira se pone no entonces amigos esto sería todo es un truco demasiado sencillo no creo que tengan ninguna duda de cómo hacerlo el truco es bastante sencillo y si una persona se nos acerca la podemos matar sin dificultad las balas y salen no más que no hay nadie aquí cerca a ver voy a tratar de hablarle a la policía vamos a hablarle a servicios de emergencia como será el teléfono podemos hacer todo a ver ocupamos unos una policía vamos a ver vamos a disparar oigan lo que lo he intentado es tratar de sacar una selfie esta es una selfie no me deja ver nada como pueden ver la policía se escucha pero parece que no llegó aquí pero el truco sencillamente funciona amigos entonces como ya me moví el truco ya ya se se quitó entonces amigos esto sería todo es un truco demasiado sencillo que con una puerta no vamos a ir al fondo del mar y así poder disparar desde allá abajo entonces amigos esto sería todo entonces sería todo denle like suscribanse para más vídeos diarios y pues soy el señor lancer y nos vemos en otro